Montar a caballo no es fácil, jugar al baloncesto tampoco. Y si encima lo combinamos con el rugby, tenemos que hablar del horseball. Un deporte absolutamente espectacular, cuya referencia mundial es un español, el catalán Miquel Judial. Es el mejor de la historia de este deporte, el Messi del horseball. El horseball es un deporte poco conocido en España y que combina... La equitación, porque hay el caballo, después un poco el rugby, el contacto, y después el básquet, porque hay la pelota y la canasta. Y aunque parezca agresivo, están muy limitados los contactos entre caballos, siempre de lado. Imagínate dos animales de 400 o 500 kilos, que quieren de cada uno al otro, que puedan hacer daño. Así se protege a los animales, también hay que tener cuidado con ellos al pasar la pelota. Tú piensas que aquí tienes el cuello del caballo, ¿sabes? No puedes jugar aquí. Miquel Judial ha sido durante muchos años el mejor. Ya será el Messi del horseball, no hay ninguna recompensa ni nada. En un deporte minoritario no se le reconoce tanto, pero su palmanés habla por sí mismo. En los ocho últimos años, el mejor jugador de Europa, del mundo. Y aunque lo dice con toda la humildad, y ya no sea el mejor, creó con otros chicos que montaban en su club un equipo cuando él tenía 12 años. Entrenábamos aquí un poco en cachondeo. Pero de ahí pasaron. Hasta ganar seis campeonatos de Europa. Y han hecho que el fósforo español luche contra la gran potencia Francia. Hace dos años que España está empezando a reempezarla. Ojalá que el año que viene puedan ganar el Mundial.